¿Cuál es el objetivo principal que ellos conozcan a través de todos los rituales? de lo que fue declarado a partir de 2004 como un día provincial de la Pachamama con un artículo, un decreto establecido por el gobierno provincial. Y los chicos, bueno, esto ya es parte de nuestra, parte de la institución, parte de lo que es el colegio en sí como Nerudianos, tratar de inculcarles lo que es la cultura, lo que es la tradición, lo que son las costumbres. Y bueno, este año lo hacemos afuera ya desde el anteaño pasado para que el público vea lo que realmente es la importancia de la madre tierra, todo lo que nosotros les ofrecemos. Es decir, para que nuestro año sea próspero, para cultivar esto lo que es de la solidaridad, lo que es la cooperación, y bueno, todo lo que encierra es la cultura propia nuestra del noroeste. Hicimos, este, fue una ofrenda a la Pachamama, este, tirándole comida, lo que nosotros comemos, lo que nosotros hacemos, lo que comemos todos los días, le tiramos a la Pachamama para que ella coma lo mismo todos los años. Y bueno, lo que consiste en este ritual que hacemos todos los años aquí en el Colegio Neruda, consiste en que le demos de la comida a la Pachamama, la misma que comemos tradicionalmente nosotros, para que ella pueda, para que ella también pueda disfrutar de las mismas cosas como hoy en día, cotidianamente. Y también, también consiste para que la Pachamama nos pueda ayudar en los estudios y todo eso. Gracias.